Yo no sé si… no tengo confirmado si hay cláusula o no. A mí me parece, por cómo se han movido las informaciones, que no la hay, pero yo no lo sé. Por cómo se ha informado, creo que sí que hay un pacto entre Rayola y el Dortmund para que sean razonables con el precio de venta. Que eso en su día se fijase en 75 millones y ahora vayan a ser 125, pues bueno, puede ser, pero la verdad que no te quiero mentir, no lo sé, no lo tengo confirmado. Sí tengo confirmado que el Real Madrid, eso es lo que contamos en Goal, a finales de julio o mediados finales de julio, vio mucho movimiento en la prensa entre el Haaland y el Chelsea. Preguntó al Dortmund y el Dortmund a finales de julio creo que fue, le dijo, además que hay una relación personal de los dos mandamases del Real Madrid y del Dortmund. Hay una relación casi personal, o sea, incluso personal no empresarial y el Madrid llamó, le dijeron lo mismo que al Chelsea, que no estaba a la venta por ninguna cantidad y el Madrid dijo, pues vale. Y entonces no, hasta donde yo sea, hasta primera quincena de agosto el Madrid no había vuelto a preguntar por Haaland. Si lo hicieron después, aunque lo dudo, no lo sé. Por eso el Chelsea, ante esa negativa, se va por Lukaku y acaba cerrando a Lukaku por bastante dinero además. Y para el futuro, no lo sé, yo sé que es objetivo del Real Madrid, o sea, el pensar en un Real Madrid con Haaland y Mbappé en 2022 no me parece una paja mental. O sea, el Madrid quiere intentarlo, o sea, el Madrid quiere intentarlo, creo que lo va a intentarlo, el plan es intentarlo y creo que hay posibilidades. Me decían, lo que pasa que es algo que o hablas directamente con Haaland, digamos, o no en mi caso, o es muy difícil de asegurar, pero a mí me dijeron hace poco que Haaland tenía alguna duda sobre la conveniencia de jugar con Mbappé. O sea, que no, no le convencía de compartir el protagonismo con Mbappé. No, esto es, yo creo que es un poco como lo que decía, me hizo mucha gracia y que lo desmintió, de, no, Mbappé se va a quedar en el PSG porque ha llegado Messi y claro, le ha hecho, no, o sea, Haaland yo creo que no tendría ningún problema a nivel deportivo ni personal con Mbappé, pero es un jugador, según me dicen, muy ambicioso, con muchas ganas de triunfar, también de liderar un proyecto. Y la presencia de Mbappé no es que sea excluyente, pero él sabe que va a tener que dividir el foco. En cambio, tiene varias ofertas, también me dicen gente que ha hablado con Haaland, que lo dice, igual que dice que su preferencia es el Madrid y que tiene dudas de lo de Mbappé, ahí eso lo isla con que hay equipos, hay muchos equipos, toda Europa, interesados en él. No sé nombres, pero se ha hablado mucho del City, lo cual tiene sentido porque su padre juega en el City. Y un club que ha ido a por Kane porque Haaland no se vendía, o sea, se intentó. Desde luego le sobran opciones y eso es lo que, según me contaron, él quiere calibrar. Si puede irse a la Premier, que también le vendría bien, con Guardiola, por ejemplo, a la del City, o con el Liverpool, si se va a salar, o yo qué sé. O ir al Madrid y compartir foco con Mbappé. Entonces, ¿tú crees que es posible, o sea, o se podría hacer que Haaland y Mbappé pudieran coincidir este verano? Es posible. No lo sé. O sea, wow, posible, no lo sé. Sé que el Real Madrid tiene ese plan, que son dos objetivos prioritarios y que hay dinero para ello.